En sus redes sociales, el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, señaló que a través del programa Abrazando Almas, duranguenses se reunieron con sus hijos radicados en Estados Unidos, después de décadas sin verse. El mandatario destacó que arranca este programa, que continuará de manera permanente y permitirá que muchas familias se reencuentren tras no verse por años. A través del programa. En el programa de Durango, December 19, 2018, José Rosa Saizpuro se dijo contento de formar parte de un programa que beneficia a los ciudadanos y que cumple con el objetivo de reunir familias separadas por la migración. Me da mucho gusto ver que el programa Nos honra a mi esposa y a mí formar parte de esta muestra de que la suma de esfuerzos siempre beneficiará a los ciudadanos, escribió. Me da mucho gusto ver que el programa Nos honra a mi esposa y a mí formar parte de esta muestra de que la suma de esfuerzos siempre beneficiará a los ciudadanos. pic.twitter.com barra 5pqtdx7u4 José R. Aispuro T. Arroba Aispuro Durango, December 19, 2018 José Rosa S. Aispuro agradeció al trabajo que han realizado en conjunto con el cual han logrado tramitar visas humanitarias para que adultos mayores pudieran viajar a Los Ángeles, California, reunirse nuevamente con sus hijos y conocer a sus nietos. Por su parte, Luis Ernesto García Barrón, director general del Instituto de Atención y Protección al Migrante y su familia del estado de Durango, agradeció al gobernador José Rosa S. Aispuro por la implementación del programa Abrazando Almas, con el cual 37 adultos mayores han sido beneficiados con la aprobación de su visa. Con información de DGO.gov, Twitter y la voz de Durango anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.